Bueno, ahora, porque sabemos que en nuestra comunidad, pues es, es amplio, es grande la comunidad y pues es difícil de recordar cada casa de los vecinos y pues muchísimas gracias a nombre de la familia Silva Bentaño y a nombre de todos los socios que nos han apoyado este evento, este evento de Carnaval 2024, pues sean todos ustedes bienvenidos, sean todos ustedes bienvenidos y le pido a cada uno de ustedes que, pues que disfrutemos, voy a pedir aquí al amigo, eh, Saúl, que nos directe, eh, otra melodía y ya le pido a cada uno de ustedes que, que tomen asiento para poder recibir el sagrado alimento que nosotros y todos los socios que preparamos para cada uno de ustedes y pues nos da mucho gusto, nos da mucha alegría que, que por el momento pues todo bien ciudadanos, le agradezco bastante al ciudadano agente, ciudadano capitán, ciudadano alcaldes, ellos son los que encargan de controlar a todos ustedes ciudadanos pues muchísimas gracias y que a todos ustedes bienvenidos, gracias ciudadanos y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!